¡Muy buenas noches! Es un gusto saludarle y presentar lo más sobresaliente de la información ocurrida en las últimas horas en el siguiente corte informativo. Acompáñenos. Este fin de semana se prevén bajas temperaturas, vientos y lluvias en algunas regiones de Chiapas debido al ingreso del Frente Frío número 18. Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones durante los festejos de fin de año. Recomiendan abrigarse bien, no permitir que niños utilicen pirotecnia y evitar manejar cansado o en estado de ebriedad. La Cruz Roja Mexicana brindará servicios y atención a emergencias de manera normal los días 31 de diciembre y 1 de enero en todas sus delegaciones en Chiapas. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Tuxtla Gutiérrez informó que el 1 de enero se suspenderá el servicio de recolección de basura en toda la ciudad. Chiapanecos se preparan con rituales y cábalas para despedir el año viejo y recibir el nuevo. Vendedores de productos esotéricos reportan altas ventas. Este 1 de enero del 2017, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena darán a conocer el nombre de la candidata a la Presidencia de la República para el proceso electoral del 2018. Con motivo de la temporada vacacional, el Museo de San Cristóbal de las Casas abrió al público cinco de sus nuevas salas de exposiciones. Con esto concluimos con el corte informativo que el equipo de Canal 10 ha preparado para usted. Síganos en las redes sociales, búsquenos como diagonal 10 noticias en Facebook y arroba 10 noticias en Twitter. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!